Ay, que vuelva como la pelea de siempre Para que el niño no pudo despegar Para que si mi ilusión se murió ya Déjame, no hace falta tus palabras Que aprendí de que este mundo es pa' valiente Que aprendí de que los hombres se aceptan Y llévatelo todo, tus ojos ven El deseo eterno de amar y amar Ahora sí mi vida, alta la frente Para que por siempre se va, se va Y ahora sí mi vida, alta la frente Para que por siempre se va, se va Quien pueda detonar una guitarra Ay, triste como yo, sentimental Amigos que me quieran, necesito que me ayuden a olvidar Que vuelva, que esto no puede cambiarse Ay, que vuelva, que diferente será Lo siento, pero yo nunca podré la otra vejilla colocar Ay, 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 qué tristeza mía Lo que yo quería, ya no será Voy a continuar sin rumbo y sin suerte Tan gocea de verte, me matará Ay, 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 qué me duele Lo verdad más triste voy a cantar Lo que le sentimiento, rey Oye Padre José Carlos Bernier, M Y Carlos Mario Mariano, mi senador No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a continuar sin rumbo y sin suerte Me ha costado de verte, me pasará Ay, 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 que me duele Los besos más tristes voy a cantar Ay, 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 que me duele Los besos más tristes voy a cantar Voy a ser güeyo